Amigos del centro y para adentro bienvenidos a un nuevo episodio el día de hoy estrenando una nueva sección que se llama qué tanto conoces de y hoy vamos a ver qué tanto conocemos de las playeras de la liga promérica la liga del fútbol costarricense a ver qué tanto hemos aprendido y en qué nivel estamos vamos a estar reaccionando mis dos amigos carlos rubio miguel ríos y yo los tres estamos desde lugares diferentes haciéndolo cada quien a su tiempo y al final de cuentas nos vamos a dar cuenta de quién es el ganador de este reto creo creo que yo voy a ganar así es que vamos a ver a ver qué tal nos va sin más preámbulos comenzamos la primera ande pues esa azul 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 con amarillo que puede ser madre le quitaste el logo muy bien es la del herediano chale este yo voy con que es el pérez celedón eso como que la vi la semana pasada la semana pasada a poco es guadalupe yo digo que esa es guadalupe visita a esta vez la tenía la primera a medias pero bueno a estuvo la semana pasada es la de guadalupe no 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 ni idea yo esperaba un uniforme blanco de guadalupe chin o sea vía el equipo y no le atiné a qué playera era maldita sea a ver esta me suena que sea de un equipo rojo quiénes son rojos no es al ajuelense porque el ajuelense rojinegro yo digo que eso así es de él eso es del santos guapiles este el cartaginés a esta fácil ese es no espera rojo rojo es el santo y no la verdad no no tengo idea voy a decir herediano otra vez ya sé que no es la herediana pero alguna le va a atinar que sea esa no porque tampoco creo que sea herediano y entonces va a ser san carlos así yo me los esperaba más azules porque tenían el logotipo azul con blanco y rojo así no lo conocía a ese equipo no lo conocía asociación deportiva san carlos no no pues pues éste no pues no 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 eso sí pasó madres está esa me gusta está bueno está rara quien juega de negro al negro está fácil porque no hay más negros es el sporting no vamos a decir que es la tercera equipación del al ajuel en ese no imagínate ahí sí disculpen a los fans del sporting fc porque no sporting fc otro equipo que no conocía además de estar conociendo playeras estoy conociendo nombres de equipos y son 12 según yo ya lo sabía a ver ahora sí ese la del dorados la pareza de dorados de sinaloa de acá esta sí está fácil esta si es la del herediano grecia no no puede ser entonces jicaral jicaral cercoa es que también esos nombres como se va a acordar uno pero estos y son de primera el jicaral ande pues y eso donde queda para que nos digan ahí en los comentarios porque si ni idea es que si las editaste de tal manera que ni siquiera tenemos una mísera pista esta si es la del herediano y allá dejan al deja de vino una es así más ese es el herediano sí o no nada no fácil fácil es el herediano tenía que adivinar una el herediano sí porque me acuerdo que se parece a la de monarcas y hasta pude imaginarme el loguito llevo una bien por fin la tina la del herediano no pues eso está más este eso parece de entrenamiento aparece como que se acade no pues no sea o sea parece de entrenamiento porque no tiene muchos patrocinios enhorabuena este equipo que no tiene manchada su playera por tanto patrocinio sea quien sea es el grecia es la de grecia ahora sí perez celedón yo digo que si lo dije puede ser el cartaginés el cartaginés cartaginés no puede ser estoy quedando en ridículo ante ante el público tico que nos está viendo son actuales de esos me metes en una este santos guapiles es que es el rojo yo sabía que había que le tenía que atinar a una de esas es que ahora mi comodina es grecia va pérez celedón es de pérez celedón madre ya sé que pérez celedón no es esos colores rojo 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 santos si nos habían dicho el programa pasado que existía santos pero no conocía su playera esta es la del grecia definitivamente eso caray pérez celedón no es así paso grecia nos faltaba el grecia a de atlético deportivo grecia o municipal grecia fíjate si hubiera salido de esta antes también hubiera dicho que era de grecia porque también es azul es que te iguala el grecia que esa es la misma no todas son iguales quedan cuatro y nomás de los cuatro que quedan me quedan me sé una de las cuatro que quedan es bueno el saprisa me imagino que ese no ha salido este ese podría ser no no sé ni idea pero esta debe ser si no tengo mala memoria como si supiera pérez celedón este es de pérez celedón el pérez celedón no 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 andamos fallos amigos andamos fallos fallísimos hombre ganando como siempre amigos ganando como siempre creo que si les voy a poner una patisa estos chavos verde literal verde ah no ah esa porque también no hay otro no hay otro verde ese es limón madre voy a decir un nombre a la pura pipiluya a ver si le atino esa si me la sé o si no me la sé yo creo que es el limón fc esta es del san jose ni siquiera existe esa esa es una retro esa es del centenario esa esa es la del la del alajuelense pero ese es retro bueno nunca había visto esta versión de uniforme de ellos que es la más bonita pero quiero pensar que es la liga deportiva a la juela efectivamente ah claro esta es del mismísimo de la mismísima liga deportiva alajuelense está bonita esa esa que nos la mande acá a la afición esa es la de la alajuela latiné que elegante que elegante es la conmemorativa no del centenario para salir a un centenario se tenía que salir rojo y negro mitad y mitad no me gusta la combinación rojo y negro pero esa se ve bien porque no y pues la que queda pues mismo que hay que estar muy para no saber esa es la de el deportivo saprisa espero que bueno que mis ojos no me estén engañando es morado y es el saprisa ah claro esta es la de misaprisa de toda la vida esta esta no la confunde esta a kilómetros de distancia la puedes adivinar esos colores ese color tinto color morado tinto porque medio la vi medio tinto y así pues ahí está amigos yo digo que tan mal no me fue ustedes califiquenlo pónganlo ahí en los comentarios y digan qué tal me fue a mí qué tal le fue miguel y qué tal le fue el otro miguel pero yo creo que antes de ver este vídeo que recién acabo de concluir digo que yo le gané les voy a ser sincero amigos no o sea no es como que repasar a los equipos antes del vídeo quise hacerlo a la memoria que tenía sin estudiar para ver qué tanto se me ha ido pegando algunos equipos ya se me han ido pegando otros todavía no pero no quise estudiar para no alterar los resultados creo que me fue bastante bien vamos a ver si miguel y carlos me pueden ganar yo digo que no espero haber ganado no sé cuánto hicieron mis compañeros espero haber ganado yo usted se va a dar cuenta en los resultados nosotros no sabemos quién ganó hasta que veamos el vídeo ya editado nos vamos a dar cuenta de quién fue el campeón de esta dinámica de qué tanto conoces de las playeras de la liga promérica los invitamos a seguirnos en redes sociales como sportsnomics sigan el canal de youtube suscríbanse activan la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y cada vez que hagamos una transmisión de algún partido los fines de semana no se pierdan este fin de semana el partido que se viene porque va a estar bueno nosotros vemos en una próxima emisión un próximo episodio de al centro y para adentro síganos y no se despegue de este canal ¿Cuántos aciertos tuve? No hombre ganando como siempre amigos ganando como siempre creo que sí les voy a poner una patiza a estos chavos Yo siento que voy a atinar más que Miguel Ramos al menos que Miguel Reyes no sé pero que Ramos sí No hombre ganando como siempre